¡Aquí estamos de vuelta! ¡Esto es Noticorneta! Siempre estamos así ¿Dónde está? ¡Sonando! ¡La noticia! ¡Muy bien! Bueno, ¿qué les parece, chicos? Si están atentos porque viene la primera noticia ¡Qué bueno! Siempre viene la primera noticia cuando empieza el noticiero Por supuesto Le dieron unos billetes de 100 dólares falsos A unos comerciantes chinos Y le agarró a este chino La locura del semáforo ¡Claro, pobre chino! Cuando vio los verdes Su cara amarilla se puso roja ¡Solo el chino! Vamos a la segunda noticia Los productores yerbateros revelaron ¿Cuál es la yerba más rica? ¿Cuál es la yerba más rica? ¿La que tiene más palos verdes? ¡Adelante! No, yo diría que vayamos ahora al servicio meteoroloco ¡Vamos, claro! ¡Ya me está haciendo señas! ¡Vamos a verlo! ¡Hola, hola, hola a todos! ¿Cómo les va? Soy Melisa Estamos en el servicio meteoroloco Para comentar cómo está el clima El cielo está repleto de tenedores De cucharas y de cuchillos ¿Saben por qué? Porque está cubierto Sí, muy pronto va a llover Así que si tienen que salir Salgan con una olla grande Que tenga tres cubitos de caldo adentro Porque ustedes van a quedar hechos sopa Y si el techo de su casa está roto Y por ahí caen algunas gotitas de agua Pongan una olla grande debajo Así van a tener tres cosas como mínimo Una, música Clic, 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 clic ¿Mirán qué linda? Otra, van a tener agua para lavarse la cabeza Y otra, van a tener agua para hacerse un rico puchero Sí, genial Y si van a salir, también lleven un paraguas Porque si no, se empapan Y van a tener que escurrirlos a ustedes Así, ¡coo! Y colgarlos en la soga Volvimos Volvimos, por supuesto Aquí estamos de vuelta Vamos a escuchar la próxima noticia Echaron a varios empleados administrativos De la Asociación Argentina de Básquet Claro, porque no embocaban los papeles en el cesto ¡Ay, qué horror! Seguimos El Ministerio de Educación Tomó una medida para que los alumnos ya no lleguen tarde a clase Claro, ¿qué iban a hacer ahora? Sacar todos los carteles que dicen Despacio Escuela Llegamos todos tarde ¡Qué tremendo! No hay que llegar tarde, chicos ¿Sabes qué? Protestan y protestan los pasajeros Porque un tren quedó parado en dos estaciones Primavera y verano ¡Ay! Esto fue todo por hoy ¿Esto fue qué? El Noticorneta Siempre estamos allí Donde está sonando La noticia Chau, chau ¡Ay! 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 Bueno, ¿y saben una cosa? Que me quedó en el tintero otra curiosidad acerca de las hormigas. Pero esta curiosidad, seguro que no la saben. ¿Quieren que se las lea? Que me trajo el lápiz. Dice así, que hay unas mandíbulas poderosas. Unas mandíbulas poderosas. Y son acerca de una hormiga. De una hormiga es muy especial. Dicen que en Costa Rica existen unas hormigas muy distintas a las del resto del planeta. ¿En qué se distinguen estas hormigas? Claro, en su mordida. Sí, los biólogos de la Universidad de California de Estados Unidos descubrieron que el movimiento mandibular de la hormiga odontomachus bauri. Sí, ¿a quién están mirando? ¿Me están escuchando ustedes? Me parece que no. Ay, cachivache, ¿qué tal? Estoy leyendo una curiosidad. La hormiga odontomachus bauri tiene una velocidad de entre 124 y 232 kilómetros por hora. No me están escuchando. Es tan... Bueno, es el movimiento animal más rápido que se conoce. Y eso no es todo, amigo. Sus mandíbulas generan una fuerza que supera entre cientos veces el peso del insecto. ¿Escucharon? Sí, Sol, menos mal que me escuchaste. Pero ustedes... ¡Ay, pero te dormiste! ¡Cachivache! ¿Cómo te vas a dormir en el... Sí, se durmió. Valentina se durmió. Pero escuchame una... Escuchame una cosa. ¿Qué venís de trabajar? ¿Fuiste al jardín? Sí, fuiste a plantar el árbol del otro día. Y estuviste trabajando y... Y... Pero ¿para qué viniste? Para... Para llamar la atención nada más. Porque en realidad... ¿Eh? ¿Qué te pasa? No me distraigas a los chicos. Porque es el público que yo contrato todos los días para que vengan. ¿Qué te pasa? ¿Tenés un problema muscular? No. ¡Oh! No me digas que te entró una hormiga en el hombro. Es bueno, cachivache, andá a rascarte en otro lado. Porque... ¿Qué te pasa? Pero... Quédate quietito, quietito. Varias hormigas te entraron. Me parece que... Tranquilo, tranquilo. Pero... ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ah, qué papelón! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Chachivache! Tranquilo. Le entró un hormiguero, me parece. Me parece que de esta manera cortamos, cortamos y seguimos en el bloque. Tranquilo que me vas a... Por favor, cortemos, cortemos. Gracias, chicos. Hola, ¿cómo están? Nos hicimos un lugarcito para venir, más que un lugarcito, un tiempito, para venir a la boutique de Tito. Sí, acá en este programa todo rima. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, estoy nuevamente contigo y con todos los niños que están ahí en su casita. ¿Cómo estás? Muy bien. Me gusta siempre tus manos tocarlas porque son calentitas, ¿eh? Mirá qué lindas y suaves, suaves como vos sos también. Decime una cosa, ¿qué consejo le trajiste hoy a los nenes? Porque ellos están esperando tus consejos, ¿eh? A ver, ya sabes, el consejo es de las hormiguitas, Karina. ¿Cuántos niñitos hay en casita? A ver, una hormiguita, dos hormiguitas, tres hormiguitas. Uy, cinco hormiguitas, estoy viendo una casa, Karina. Así que las hormiguitas vamos a ayudar a mamá y a papá como hormiguitas, ¿verdad? Claro que sí, porque hay muchos chicos que lo único que hacen es estar sentados o tirados en una cama mirando la tele. Y no está bien, ¿qué decís vos? No, no, no está bien. Hay que trabajar como las hormigas, levantar los zapatos, barrer, levantar los juguetes y guardarlos para que papá no se resbale. ¿No es verdad, Karina? Es cierto que siempre hay cosas tiradas en el piso y uno viene distraído, plum, se cae y qué problema, ¿no? Así es, así es. Bueno, así que hay que colaborar en casa, hay que también ayudar en el colegio a los amigos que lo están necesitando. Pero, ¿cuántas cosas que tenemos para hacer en nuestro barrio? Levantar los papeles que están en el piso, ¿cuántas cosas, no? Claro que tampoco, no solamente los niñitos, sino los grandes. También hay que trabajar como las hormigas, a papá, mamá y a todos. Y vamos a ser muy, pero muy mejor como las hormigas, ¿verdad, Karina? Claro que sí, seguí el ejemplo de la hormiga y el de Tito también. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.